¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi canal, yo soy Tito Mechas y hoy vamos con una reacción épica como siempre mi gente, pero sí que es verdad que es especial ya que ya sabréis muchos que este año van a estrenar una nueva película de Dragon Ball y pues bueno, qué mejor ocasión que reaccionar a la última película que salió ahora va a hacer dos años, por lo menos aquí en España, en los cines de España que lo estrenaron en febrero, que yo fui a verlo y la verdad que fue increíble la experiencia además lo vi en el doblaje castellano y me dejó alucinando porque no me esperaba que fuese tan bueno porque claro, yo veía el anime en ese entonces en japonés porque iba muchísimo más adelantado que en el castellano entonces me quedé de locos en el sentido de, hostia, qué bueno el doblaje castellano, cómo ha mejorado pero claro, ya ha pasado muchísimo tiempo, solo lo he visto dos veces y no me acuerdo ya prácticamente así que quiero volver a verlo y por supuesto reaccionarlo en japonés y cómo no en el latino que tiene que ser espectacular como siempre hermano así que pues nada, quiero hacer este pequeño homenaje antes de que estrenen esta nueva película de Dragon Ball Super Hero que ya sabéis que tiene buena pinta, tiene buena pinta ahí mi Gohan ahí parece que le van a dar protagonismo así que por nada mi gente, espero que os mola un montón esta reacción ya sabéis, dale un pedazo de like si os mola, que no cuesta nada y así pues me ayudáis un montón a ver si, no sé ya sabéis que yo no suelo pedir metas pero no sé, a ver si podemos llegar a 1500, 2000 eso sería de loco ¿no? así que pues nada, simplemente eso ya sabéis, voy a dejar mi Instagram por pantalla los que me sigan, ya sabéis, mando saluditos siempre y por supuesto, suscribiros porque bueno, así me apoyáis y la verdad que es de agradecer así que pues nada, ya no me lío más, vamos con los saludos y ahora sí, mando los saluditos para mi gente de Instagram a David Maradiaga, Aarón Viso, Sam Chispas, Agustín Contreras y Harvey Murillo y por los comentarios de YouTube, Martín Alonso me escribió sos un máquina, bro, soy de Argentina, tú si querés sos un máquina, capo Diego Santoyo me escribió, yo ya dejé mi like y me saludas saludos desde Morelos, México, espero haberlo hecho bien y por supuesto compa, un saludo y acabamos con JRPA que me puso reacción a los gritos de Broly en la película de Dragon Ball Super Broly en la escena donde Freezer mata al padre de Broly y él se enfurece y se hace al Super Saiyan legendario o como se le llame, por favor, hazlo, te lo pido porfa pues tus deseos son concedidos por supuesto lo voy a hacer hermano, eso es lo que vamos a hacer hoy e incluso más todavía porque vamos a reaccionar incluso a la transformación de Goku que va a ser increíble y luego también el grito de después de Broly y el Kamehameha de Gogeta Blue y ahora sí ya por supuesto gente, os dejo con la intro bueno mi gente vamos a empezar ya con la reacción ya sabéis como siempre vamos a verlo en el japonés en el castellano en el castellano y en el latino vamos a ver los tres doblajes lo vamos a ir comparando viendo y sobre todo lo más importante disfrutando y quiero sobre todo centrarme en los gritos no en los gritos porque me habéis pedido esta reacción varias veces sobre todo por el tema de los gritos que son espectaculares ya algunos ya sea por el latino otros por el japonés vamos a ver el castellano a ver que tal está porque en Super ya sabéis que mejoró pero una cosa es el anime vamos a ver como está la película que yo espero que esté bien pero todo puede pasar así que gente no pierdo más tiempo vamos a darle en 3 2 1 let's go vale empieza la propia parte de Goku wow los gritos esos descargadores son impresionantes mira esa parte todo el mundo se creía que eso era el distinto espectacular más saco como siempre un nivel espectacular espectacular vamos a ver el castellano ahora a ver como lo hace vale vale muy buenos desgarro joder que bueno también joder que bueno también gente vamos ahora Mario ojo Mario joder joder Es que es perfecto, tío. Es que no hay más. Es perfecto. ¡Joder! Cogiendo imágenes de Kai. La muerte de Paragus. La verdad que Freezer ahí fue muy cabrón. Bueno, como es Freezer. Y la mega actuación que se marcó. Eso sí, por lo menos nos hizo brindar de ver al Super Saiyan legendario que se viene. Buah, esta música es... Bro, no. La voz de Broly, que son de locos. Los gritos. Dios. Qué fucking gritos. ¿Estás seguro de que esa es toda la fuerza? Sí. Ah, ya entiendo. Se me ha ocurrido una... Gerardo. La voz en castellano es que no me... The Freezer es buena, pero a mí no me convence el tono de voz, ¿eh? El tono. Qué bueno también. que bueno Es muy buena voz Pero sí que es verdad que creo que el japonés Llega más Llega más Aquí está Gerardo Reyero Es que la voz Es que el tono de voz Ojo, la diferencia Para mí no hay gran diferencia De muchísimo más villano Suena Pero el cambio de voz es espectacular Tu querido padre Acaba de ser asesinado Se viene, se viene Ojo Y esos gritos de inspiración Ojo Y eso me ha parecido El mejor de los traes Es cosa mía Es como Lo escucho como Con mayor Potencia Agarra Madre de Dios El grito final Dios Ese grito final A ver No, no, no No está mal Pero mucho mal el japonés Aquí no hay que parar O sea, ¿dónde va a parar? A ver Es que son gritos Totalmente distinto Del japonés Y latino Pero son impresionantes Ya a gusto Pero son increíbles A mí me gusta un poco más El latino La verdad Tío, eh No, no Broly sin trebra de terror Ahí, eh Suerte 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 De la que se salvó Porque si no Se hubiera desintegrado Madre mía Espectacular El Kamehameha En japonés Nada que decir A ver Castellano Muy importante ¿Qué nos va a decir Onda Vital? Dios Dios, me ha gustado muchísimo me gusta el Kamehameha, no sé si es por la espetitada tan baja que he tenido siempre el castellano con el onda vital y tal que me ha dejado que incluso hasta creo que me gusta más que el japonés. Vamos a terminar gente Mario Rene por favor envía a Broly al planeta donde lo encontramos que Mario Rene son los papis nada más que decir simplemente pues decir que a mí personalmente lo que más me ha gustado ha sido el grito de Goku, el grito de Goku en latino el primero cuando se convierte eso es increíble, espectacular y luego la siguiente escena la cual los gritos de esgarros seguidos que dura además muchísimo de Broly eso es también de no sé es que es de otro nivel o sea es otro nivel y además eso o sea tiene que costar pero de verdad muchísimo muchísimo porque al final luego la tercera escena que hemos visto ha sido un grito muy potente muy épico de Broly pero es eso es un grito que dura poco sin embargo la escena anterior había gritos había desgarros había intensidad o sea había de todo había de todo y el último pues bueno es un Kamehameha que también es ultra épico con el soundtrack de fondo los dos gritando Kamehamehameha o sea espectacular no pero sí que es verdad que yo creo que por complejidad y también epicidad me quedo con las dos primeras escenas y por supuesto pues bueno no sé decidme en los comentarios cuál os ha molado más de los tres en cada una de las cuatro que hemos visto decidme pues mira la primera yo me quedo con el latino y la segunda con el japonés decidme o las cuatro con el latino la verdad que es complicado pero sin ninguna duda para mí por lo menos en la primera yo me quedo en el latino porque la de Mario es espectacular pero es que luego también las otras que son de locas son de locas en fin gente espero que me dejéis abajo en los comentarios que os ha parecido cuál os ha molado más de los tres o si os ha molado los tres por igual cualquier cosita me lo comentáis abajo y por supuesto dejarme que otras reacciones queréis que os traiga así que pues nada gente ya sabéis tenéis mi instagram por si queréis seguirme ya sabéis que os mando saludos como siempre y por supuesto no olvidéis de suscribiros que así me apoyáis un montón nos vemos en la próxima mi gente hasta luego